El señor De Linn, Carlos Ernesto De Linn, hombre de confianza de Ernesto Suárez, que trabajó en la gobernación cuando Ernesto Suárez era gobernador y que después fue su candidato, cobraba una consultoría al mes en la gobernación, venían desde 2013 hasta el 2015, por 50.000 bolivianos. Pero lo alarmante ya de lo que se ha descubierto en el último momento, no es que las consultorías no hayan tenido un producto final, destinado de utilidad para la gobernación, sino que al mismo tiempo tenía otra consultoría en la gobernación cruceña, al mismo tiempo, el mismo mes, dos consultorías, y esto ya no se puede tolerar. Aquí está el contrato con la gobernación cruceña, firmado por don Rolly Aguilera, aquí está la firma, les vamos a entregar el periódico, las pruebas han sido remitidas al Ministerio Público, y lo que exijo es celeridad en esta investigación, porque tenemos que luchar contra la corrupción todos y todas, y no puede ser que sigan encubriendo a sus amigos, no puede ser que sigan desangrando a la gobernación cruceña en este caso, o veniana en su tiempo, repartiendo consultorías millonarias a sus amigos. Sumen ustedes cuántos son 75 mil bolivianos por mes, por un montón de meses. Estos señores ganaban más que el presidente Evo, ganaban más que el vicepresidente Álvaro, ganaban más que cualquier gobernador, que cualquier alcalde, más que el alcalde Revilla ganaba a este ciudadano. ¿Cuál es su mérito? Ser amigo y hombre de confianza de Ernesto Suárez. Entonces, miren ustedes en qué se gastaban la plata de las consultorías, voy a leer aquí, están casi todas. Primero, propuestas políticas de transferencias, diagnóstico y formulación de política tributaria, catálogo competencial, costeo competencial, o sea que la autonomía había sido para que sus amigos se hagan ricos con las consultorías y la plata de los venianos y de los cruceños, exigimos celeridad en esta investigación y exigimos también que sus jefes políticos no encubran. Necesitamos saber qué es lo que hacían con la plata porque los productos finales son una lágrima y queremos además que quienes estén involucrados devuelvan el dinero.